¡Ey! Muy bien a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Equivalry 2 en esta ocasión, jugando con la aguja No con una, sino con dos, la doble aguja, no es un arma que no haya jugado demasiado Ya la veis que la tengo a nivel 9, pero bueno, de daño no tiene demasiado Pero el alcance y la velocidad lo tiene por doble, ¿vale? O sea, increíble Esta arma es súper rápida y de daño contra... Contra caballeros y tiene buen daño también, ¿eh? Y contra lacayos también, pero lo que mola de esta arma es que es súper rápida Como vais a ver ahora, ¿eh? Súper rápida Y también tiene ataque en sprint, me parece Vale, bueno, hemos hecho ahí el destrozo nada más empezar, ¿eh? Muy bien Mira este arquero... ¡Oh! El ataque en sprint está muy bien Vale, vale, vale Oye, nada mal, ¿eh? Nada mal este arma, ¿eh? Simplemente con la distancia... Aquí estamos los dos jugando con la doble aguja, tío Ahí he visto con la distancia lo que le hemos hecho Le hemos dejado el rango, como su arma es más corta, la nuestra es más larga Simplemente con eso ya le hemos ganado Bueno, tenemos que hacer esto, ¿ entrance? Claro ver a los otros jugadores Estimodores pe ninjas siاب de los spirituos tratados ¡Han robado! ¡Oh! ¡Qué preciosidad ha sido eso! ¡Dios! ¡Qué buena esa, eh! Es que es muy, muy rápida, tío. Me encanta. Es muy rápida. Vale, tú, tú vienes conmigo, eh. Me cuido aquí un poquillo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Tenemos que ir aquí! ¡Eh! ¡Estoy detrás! ¡Lol! ¿Por qué no le puedo pegar? ¡Mira! ¡Para arriba! Doble kill me he hecho ahí muy buena, eh. Bien rica. Vale, vale, vale. Es que no hace demasiado daño y tengo que darle varios golpes. Pero me gusta. Me gusta porque es muy rápida. Me gusta mucho porque es muy rápida. ¡Susperia!님이, yo veo equipo a mes pack. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Me los están robando Todos, tío Eso es Buena, buena, buena Esa sí es muy buena Eso es, perfecto Ya nos vamos al otro Este está haciendo dos contra uno Oh, qué bonito Qué bonito Qué bonito esa cinta, ese esquive Solo queda uno Y yo casi que me vengo por aquí mejor, eh Había algunos arqueros O por ejemplo, este Esquive Esquive otra vez Esquive otra vez Qué duro, tío Vale, curo aquí un poquito Joder, con los esquives Vale, sí puedo meter aquí el cuerno Antes de que se acabe la partida Ay, curo a todos Tío, no sé ni lo que estoy haciendo aquí ya Oye, pues GG, eh 60 derribos 33 a 4 Con la doble aguja Mira este que tiene por ahí Y esquive Joder, con toda la cabeza Ese de gratis 33 a 4 Con la doble aguja Nada mal, eh La verdad es que ha sido una partida bastante rápida Hemos hecho el doble de kills Como estáis viendo Los hemos destrozado Auténtica partidaza 33 a 4 Dejad un buen me gusta Si os ha gustado la partida Y suscribos al canal Para más contenido de Kivalry 2 Nos vemos mañana mismo Como siempre De vuelta en el canal Chao, chao